. Janet García se ha convertido en una de las personalidades más deseadas de la farándula mexicana, pues desde que se convirtió en la chica del clima del programa hoy, su popularidad se ha catapultado. Hace unos días, el gamer Douglas Martin, quien fue novio de Janet por más de tres años, publicó un vídeo en su canal de Youtube en el que reveló que había terminado con la presentadora para dedicarse de lleno a un torneo de Call of Duty. A pesar de que Janet es considerada una de las mujeres más guapas del país, todo parece indicar que la conductora estaba descorazonada tras la separación, sin embargo, en una entrevista que sus compañeros le hicieron durante el matutino, reveló que está lista para seguir adelante. La conductora mencionó lo siguiente. Me siento tranquila. Obviamente fue algo que no esperaba, soy un ser humano, hubo dolor, aún está ahí y hay días difíciles. Asimismo, Janet señaló que la consuela el hecho de saber que ella y Martin vivieron una relación bonita y que tuvieron la oportunidad de aprender el uno del otro durante las muchas experiencias que compartieron. Después de sincerarse en el programa respecto a la separación, Janet usó su cuenta de Instagram para enviar un mensaje en el que dejó en claro que está lista para seguir adelante. No pongas un signo de interrogación donde Dios puso un punto final. Definitivamente, aunque fue un golpe muy duro para Janet, sus millones de admiradores deben estar felices de que la guapa conductora vuelva a estar soltera. Gracias.